que lleva consigo una promesa, si continúas dejándote guiar por tus padres, te estás dejando guiar por Dios. Tus padres son capaces de ver en ti debilidades y fuerzas que desconocen, que nunca lamentes haber ignorado sus instrucciones. Ellos te han visto nacer y te conocen mejor de lo que tú crees. Lo esencial en la vida son los padres, con su gran amor te han llevado por el camino de la felicidad y en esta noche por el de tus sueños. Gracias por ver el video.